Hola Expo Papi, que esto lo te enseñan allá Atiende, atiende el juego ¡Ahhh Papi! ¡Hey Adriancito! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Un tique? ¡Un tique, espérate! ¿Qué es el tique? Este tique es de ustedes Por la guagua de ustedes ¡Ajá! Porque la tienen en mala dirección, es mirando para abajo ¡Estacionado! ¡Ea! ¡Mayo! ¡Buenos días! ¡Mira! ¡Qué dira! ¡Mira, mira Kari! ¡Ahí va haciendo las cosas rojas! ¡Muy bien! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira para allá! Vamos Perú No te lo contamos No te lo digas Vamos de camino a Yelford Short Track Hoy es el primer día de Cross Country Vamos a salir montados de acá Son como 35 minutos de pedaleo Pero pues nos sirve para calentar Ya estoy desesperado Nos vamos en 5 minutos muchachos Ya estamos en el venue de la carrera Estamos a la idea de 15 minutos para salir El viento está demasiado Pero las condiciones están buenas No hace tantísimo frío Así que vamos a darle Lo próximo que van a ver en la salida Vamos para allá ¡Mira, oletas! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver 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 160 160 Cambia He's not supposed to do it He's not supposed to do it He's not supposed to do it You guys cannot do this You can't do this He needs to do it by himself He cannot touch his bike He's disqualified No He's not supposed to do it So No because he points bon ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!